Yo lo que les quiero consultar es lo siguiente, ¿empezamos una partida nueva o sigo con la partida anterior en la que mi hijo murió? Mi hijo murió en la partida anterior. Mi hijo también se está muriendo, si mi hijo no se estuviera muriendo te hubiera dejado pasar. Mi hijo murió. No puedo ser tan pelotuda. En este momento estamos empezando una nueva partida de Papers, Please. Más o menos ahora casé la onda de cómo se juega, un poquito, no te voy a mentir, y quiero tratar de hacerlo de la mejor manera posible, entre comillas, porque seguro la voy a seguir cagando. Enhorabuena. Su nombre ha salido elegido en la lotería de trabajo. Pausa, para los que no saben de qué se trata el juego. Yo soy un chabón que está en la aduana, tengo que controlar la gente que entra al país y tengo que controlar sus pasaportes. Si hay algo que está mal, los tengo que mandar a la mierda, decirle, vos acá no pasás, en mi país no pasás, flaco, tomátela, tocá acá o te rompo la cara, y si están aprobados los dejo pasar al país, ¿ok? Presentes inmediatamente ante el Ministerio de Admisiones, en el puesto fronterizo de Gresting. Se le proporcionará una vivienda de clase 8 en Gresting Oriental, en la cual podrá alojarse junto a su familia. ¿Me darán una casa mejor en algún momento? Vivienda de clase 8 me suena que es una cagada. ¿Me pueden dar una casa que tenga, tipo, por lo menos una habitación para mi hijo, una para mí y mi mujer, y otra para su hermano, que evidentemente es un vividor? Arstorska. Gloria a Arstorska. Arstor... ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Reabre la frontera de Gresting tras 6 años. ¿Podrá velar por nuestra seguridad del Ministerio de Admisiones? O sea, yo que soy parte de eso, yo deí la cara por eso. Vamos a trabajar. 23 de noviembre de 1982. Inspector, le damos la bienvenida a su nuevo trabajo en la aduana de Gresting. Sella el visado en el pasaporte y reintégrelo al solicitante. La entrada está restringida a ciudadanos arstorskos. Los extranjeros serán considerados como no aptos. Traducción, solamente pueden entrar personas que sean de Arstorska. Preste atención a la nacionalidad en el pasaporte. Acá tiene que decir la nacionalidad. Y la parte de adelante tiene un símbolo que tiene que ser el símbolo de Arstorska. Acá llamo a la gente, la reja, el reglamento, etcétera, de cosas que vamos a ir usando en el juego. Y acá es el boletín. Listo. Esto lo voy a guardar acá. Voy a sacar el reglamento porque lo voy a necesitar para ver los símbolos. Listo. Vamos a llamar. Señora, sus papeles, por favor. Este puesto es más pequeño de lo que esperaba. Bueno, me chupa un huevo lo que vos pienses del puesto. Acá laburo todos los días. Me la tengo que bancar y fumarme gente pelotuda como vos. 1984, estamos en el 82. Causia está bien. Nació en el 61. Es mujer. Tsunikedo. Está bien, está bien. 1961 nació. La foto se parece. Un poquito rara igual, ¿eh? Pero por ahora estamos bien, ¿eh? Ustedes por el chat me tienen que decir cuando ven algo raro. Por favor, porque yo soy boluda. Solamente pueden entrar personas que sean Ardiarstorska. Entrada permitida. Tome, señora. Ahora. Siguiente. Vamos, que tengo que alimentar a una familia. Chicos, la cagué. Uy, chicos, la cagué. Recién empecé. Qué boluda. Tengo una amonestación sensación. Espero que no me caguen. El chabón es de Republia. No, ya está. Denegado solamente porque usted no es de acá. Ay, qué día difícil de trabajo, ¿eh? La verdad. A ver si hice un mango. A ver aquí. A ver. Gané cinco. Cinco. Nada. No puedo pagar nada con lo que gané. Nada. No puedo pagar nada con lo que gané. Rotundo éxito de la aduana de Grestin. A partir de hoy se admitirá la entrada de ciudadanos extranjeros. Buenas perspectivas. Espera un auge de comercio y de la cooperación internacional. Vamos a trabajar. A ver. Hoy, 24 de noviembre de 1982, yo puedo dejar pasar extranjeros, ¿ok? Pero, ¿con qué condiciones? A partir de hoy se permitirá la entrada de aquellos extranjeros que se encuentren en posesión de un pasaporte válido. Se ha instalado un mecanismo de inspección en su garita. Compruebe minuciosamente todos los datos del pasaporte en busca de discrepancias. Niegue la entrada a todo solicitante con datos no coincidentes, ¿ok? Antegria. Nacimiento de 1982, 1984. Estamos en el 82. Perfecto. Gloriana. Gloriana. Perfecto. Hombre. Hombre. ¿La foto coincide? Sí. Visado. Listo. Así de rápido hay que hacer esto. Porque si no, chicos, estamos en el horno. Pórtese bien o le rompo la cara. ¿No pagues nada de qué? No, no, no pague nada. ¿Estás segura de eso? Hola, señora. ¿Me da sus papeles, por favor? ¿De qué país es? Digo, ¿de qué ciudad es? De ese prisa voy a perder bus. Mire, no me apure porque... ¿Usted quiere tener mala onda conmigo que soy la que la deja pasar? No me venga a joder a mí. Me parece que está bien. Usted puede pasar, señora. Pero la próxima que me apure, la dejo afuera de su propio país. Lleváselo. Ya era hora. Tardé dos segundos. No me rompa las pelotas. Next. Sus papeles, por favor, señora. ¿De qué país es usted? Usted es desde Colechia. Colechia. Qué lindo país. El banano pasado estuve ahí. Hombre. Usted no es hombre. ¿Me está cargando? Discrepancia. ¿Su sexo femenino o masculino? Y esa pregunta que viene. A que estamos en una sociedad mundial binaria y usted me tiene que decir si es hombre o mujer. Denegado. Si no me responde lo que es, denegado. Váyase. O es mujer o hombre. A mí no me venga con boludeces. Si tiene cara de mujer o es mujer. Si tiene cara de hombre o es hombre. ¿Eh? Bigotuda yo. ¿Quién eres? Hola, guapo. Pareces aburrido. Si quieres pasar un buen rato, ven a verme. Señora. La casita rosa. Vive tus fantasías. Mi fantasía es ir a Japón. ¿Me vas a llevar a Japón? No. Bueno, entonces no me rompa las pelotas. Arstorska. 84. A la 82 estamos bien. Orberch. No sé cuánto bien. Mujer, mujer. Las fotos se parecen. Nació en el 49. Listo. Pase, señora. Pero le pido, por favor, que no me trate de volver a seducir. Sus papeles, por favor. A ver. A ver, señor. El 84 vence usted. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se metió alguien! ¡Se metió alguien! ¡Dispare, dispare, dispare! ¡Mate, mate, mate! ¡Disparale! ¡No! ¡Gerardo, no! ¡Gerardo! Me mataron a Gerardo, boludo. Nos llevábamos re bien todos los almuerzos. Nos cruzábamos y comentábamos cosas de la minita. Golpe terrorista en Grestin. Se sospecha de activistas colechios. No, esos colechios. Siempre desconfía de ellos. Grestin se blinda. Más guardas y mayor seguridad. Necesitamos mano dura acá. Mano dura, loco. Para que aprendan. La ayuda existe por ustedes, Orete. No por nosotros. La entrada a los ciudadanos extranjeros ha sido regulada. A partir de hoy deberán acreditar un ticket de acceso válido. Compruebe los datos antes de sellar el visado. Blablabla. Bueno, listo. Vamos con esto. Next. Usted, señora, puede pasar. Puede pasar. Muy bueno su corte de Dora, la exploradora. Me puede recomendar, por favor, su peluquero. Gracias. Avancen, avancen. Por favor, los terroristas se ponen al lado de los policías para que les metan un tiro. Colechia. Perfecto. 1984, vence. Buenísimo. Yurko. Bien. Mujer. 1954. Buenísimo. El ticket de acceso. N. Marian. La foto es parecida. Está bien. Validez. 1982. 12 del 09. Estamos bien, ¿no? Sí, porque vence el mes que viene. Perfecto. Chicos, yo creo que lo estoy haciendo todo bien hasta ahora, ¿no? Velocion de problema con el ticket de acceso a fecha. Chicos, pero la fecha no estaba más o menos bien. Ay, pensé que estaba bien. Pensé que faltaba un mes para que venza. Oye, Marshall. ¿Nunca te cansas de equivocarte? 1984. Perfecto. Skull. Buenísimo. Mujer. Mujer. Obristan. Buenísimo. Y el ticket tiene... No. Ya empezamos mal. Gracias por avisarme, chicos, que está mal la fecha. Disquepancia. No puede entrar hoy. Oh. Y bueno. Oh, listo. Hola, vamos allá. Gloria Astorska. Sí, qué bien. El país más grande que hay. Por supuesto. Por supuesto, señor. Deme sus documentos, por favor. No me va a perder tiempo. Señor, sus documentos. No me está dando nada este hombre. Ahora. El pasaporte, señor. Pasaporte, ja. Astorska es grande. No hace falta pasaporte. ¿A qué no? Necesita pasaporte, señor. Vale, vale. Entendido. Volveré. Bueno. Volveré. Volveré. Porque te quiero. Astorska. El día de tres. A ver. Mi hijo enfermó y necesita medicamentos. Me tendría que haber guardado la plata, chicos. Tengo cinco pesos nada más. Pero mirá. Le puedo comprar medicamentos a mi hijo. Listo. Los ciudadanos astorscos deberán presentar un documento de Astorska de identidad. Los extranjeros deberán obtener y acreditar un permiso de entrada válido. La presentación de un ticket de acceso no será suficiente. ¿Cuál es el motivo de su viaje, señor? Vengo a vivir aquí con mi marido. ¡Ay! ¿Usted es la comu? Bienvenido. A ver. Imporia. Está bien. Esto está bien también. Esto está bien. Usted es hombre. Está perfecto. Patrick Casarno. Esto está bien también. Inmigración. Porque se viene a vivir para siempre. Y hasta el 1982-12 de cero. Está perfecto, señor. Bienvenido. Bienvenido a nuestro país. Espero que la pase súper bien acá. Que pueda vivir su vida LGBT como usted lo desee. Que le vaya bien. Chao. Saludos a su marido. Next. La decepción. La traición, amigo. Señores. No. Usted de nuevo. Hola otra vez. Tengo pasaporte. A ver. Astorska es el mejor país que hay, ¿eh? Señor. ¿Qué es ese dibujo que tiene? No necesita ser un experto para ser un gran artista. Señor. No coincide. Usted de Astorska no coincide con nada. Ese pasaporte es una pésima falsificación. ¿Qué vas? Buenísimo. Probado y todo. Preaprobado y todo. No, señor. No me jodas. Se lo pido, por favor. Vamos a ver. Miren el pasaporte este. Señor, se lo pido, por favor. Váyase. No vuelva. Cobrastano es un país real. Vale, vale. Este pasaporte no te gusta, entendido. Mañana vendré con uno mejor. No vengas con ninguno. No vengas más. Quedate en tu casa, capo. No se cobra por los solicitantes de atendidos después de las 6 pm. El alquiler ha subido. ¿Cómo me subió el alquiler? ¿Loco? Yo no pago el alquiler. ¿Pago la calefacción o no la pago? No, sí, sí. Pagala. No pague. Sí, no, na. No, pagala. Pero ¿alguien sabe jugar o me están diciendo opiniones nada más? Bueno, chicos, ya fue. Yo la voy a apagar. Porque si no se me enferman, boludos. No quiero que se me enferme. Deportista republio buscado por asesinato. Se sospecha que Vince Lastrade o Lastrade puede haber abandonado republieca. Republia. ¿Asesinó a su compañera sentimental en un ataque de celos? Acá tenemos un femicida y lo vamos a atrapar porque es nuestro deber arstoscano. Vince Lastrade. Me suena un poquito su cara, señor. Un poco me suena su cara. ¿Pero sabe qué? ¿Usted va a ir preso? ¿Usted es Vince Lastrade? ¡Mierda! Oiga, yo no la maté. Me tendrían una trampa. No sé qué es la mentira de Republia. Déjeme pasar. No te perdonaré aunque me supliques porque solo eres una basura. No, usted va preso. ¿Qué es esto? ¡Mierda! Vamos, señor. Preso, preso. ¡No! ¡No metan preso! Péguenle un tiro ahí nomás. Gracias. No vuelan nunca más. Hoy es un día maravilloso, amigo. Por fin he librado de la tiranía de Antegría. Ah, usted de Antegría. 1984, perfecto. Fora Gross, perfecto. Usted es hombre. Vostok, Piotr. Realísimo su nombre. Perfecto. Coincide todo esto acá. Inmigración para siempre en 1982, 12 del 10. Pareciera que está todo correcto. Bueno, bienvenido al país. Espero que tenga una buena vida. Y usted tiene una cara de fumado increíble. Una cara de fumado increíble. Por favor, la próxima no venga. Sí, fumo porro. Por favor, se me hable con mi mujer. Es justo la siguiente. Acá viene la mujer de este señor. El caballero que ha pasado antes es mi marido. ¿Ha pasado, verdad? Sí, pasó, señora. Pasó. Ya es ciudadano de... No, mentira. Ciudadano no sé. Pero va a vivir acá. Usted es de Antegría. Katia Vostok. Mino 83 está perfecto. San Marmero está perfecto. Pero usted no tiene un permiso de entrada para extranjeros. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su permiso? Señora, ¿dónde está el permiso? Por favor, tenga piedad. No han querido concederme el permiso. No tengo lección. Si vuelve a Antegría, me matarán. Si esta señora llamada Katia Vostok vuelve a Antegría, la van a matar. Si yo la dejo pasar, me van a poner una sanción sin sacarme plata. Así que es muy fácil la decisión. Yo no quiero que la maten. Por ahí me están mintiendo. Pero vamos a tratar de ser buenas personas y vamos a ver qué pasa. Señora, pase. Por favor, no diga nada. Chito la boca. Pase, cállese. Jamás lo olvidaremos. ¿Qué me regaló? Una monedita me dio. Me gusta. Amorestación sin sanción. Bueno, sí, no me di cuenta. La verdad, estaba tan ocupado. Están ocupada. ¿Por qué me trato de hombre? Están ocupada. Tu hijo enfermado y necesita medicamentos. Mejor garita disponible. Pulsa espacio para inspección. No quiero mejorar mi garita. Quiero que mi hijo esté bien. ¿Dónde está mi hijo? Calefacción medicamentos de hijo. El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha un programa especial de control de mano de obra inmigrante. Todo solicitante cuyo motivo de entrada sea laboral deberá encontrarse en posición de un permiso de trabajo válido. Gloria Arstorska. Gloria Arstorska. Perdone. ¿Perdone qué? ¿Usted también es de la casita rosa, señora? Hay que hacer algo con esto, ¿eh? Hay que empezar a conseguirles puestos de trabajo a estas señoras que sean algo distinto. Vaya, señora. Espero que esté bien, ¿eh? La casita rosa es un coso de prostitución, chicos. ¿Qué me dejó? Un hombre llamado Dani nos ha prometido un buen trabajo en Arstorska a mi hermana y a mí. Tengo miedo. Y si nos quita el pasaporte y nos olvida a prostituirnos, por favor, ayúdenme. Está en la cola. No, 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 no. Dani Ludum. Lo quiero ver. Chicos, Dani Ludum. Es un proxeneta. Es peligroso. No, traveso. Pau, traveso. Pau. Oh, shit. Aquí vamos de nuevo. Hola, viejo amigo. Aquí estoy otra vez. Hoy lo traigo todo bien. No, lo dudo. A ver. Jorge, discúlpeme. Usted no me trae la documentación que se requiere para poder ingresar. No me traes nada más. ¿Pero usted entiende que siempre le falta cinco para el peso? Pero mira que eres cachondo. No soy cachondo. No, usted... Me rompe las pelotas, señor. No me rompa las pelotas. Me está cansando. Ya vino tres, cuatro veces. Váyase. No puede entrar sin el permiso de entrada. Jo, llevas la dana con más dudas, ¿eh? Así, me gustan las cosas que hay que hacerlas bien. Encuentro la entrada, ahí se vuelve. Bueno, señor, obvio. Next. ¿Qué tiene harta este tipo? Que aparece cada dos por tres. Parece droopy. Venga, a ver, mire. Le daré a mi mejor chica. Ya sé quién sos. Ya sé quién sos. Es la casita rosa. ¿Vos sos Dani Ludum? Sí. Dari Ludum. Dari, ¿cómo estás? A ver. Para ti, todo perfecto. Hombre, muy bien. Mirá qué bien. 83 kilos, 83 kilos. Un metro 84, casi que te la creo. Mi 9, 46. ¿Sabés lo que no me cierra mucho? ¿Sabés lo que no me cierra mucho? Disculpe, señor. Le hago una pregunta. ¿Usted es Dani Ludum? Claro, eso dicen mis pasaportes. Ah, bueno. ¿Usted se va a la cárcel? ¿Se va a la cárcel? ¿Usted se va a la cárcel? No le devuelvo nada a sus papeles. Usted es un proxeneta. Usted es un explotador sexual del cuerpo de las mujeres. Usted se va a la cárcel y se pudre ahí. Vaya, vaya, vaya. No vuelva más. No vuelva más. No vuelva más. Ah, listo. Siguiente. Y que venga otro proxeneta y vamos a ver qué le hago. ¿Eh? Sus papeles, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Por qué viene? ¿Viene a trabajar? Qué bien. ¿Y cuánto se va a quedar? ¿Medio año? Bueno, me parece un tiempo acorde. Y a la guinete. La que no se la vuelo jete. Hola, ¿qué tal, caballero? Sus papeles. ¿Para qué viene al país? Usted viene a rascarse al orto. Está bien. Turismo. 14 días. 1982, 12 del 15. Está perfecto. Esto coincide. Su nombre es exactamente el mismo. Me parece que usted puede entrar. ¿Hay algo raro o no hay algo raro? Me parece que está todo bien. Vaya, diviértase. Coman estos chocolates que son muy buenos. Señora, sus papeles, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Viene a vivir acá con el marido. Sí, pero ¿y dónde está su pasaporte, señora? ¿Dónde está su pasaporte? Oh, ahí va. Y bueno, pero me hace perder tiempo. ¿Qué pasó? Por colechia. ¡No! ¡No! Estos colechianos de mierda. Otro ataque terrorista. Mi familia necesita medicamentos. Me suena, me cae bien, pero mi hijo y mi mujer están primero. Punto y aparte. Esta es la última que juego, ¿eh? Así que ayúdenme a ganar en esta vuelta, que es la última que juego. ¿Cómo hago para ganar más plata y que no se muera todo el mundo? Por favor. Desarticulada trama de trata de blancas. Inspector Dadona de Gresting desmascara al cabecilla. Gracias, gracias. Gracias. La pasé muy bien metiendo presa a un proxeneta de trata de blancas. Con el objeto de posibilidades de inspecciones más minuciosas, se ha instalado en su garita un sistema que le permitirá escanear a los solicitantes. Se sospecha que el extremismo colecho que anda detrás del atentado ayer perpetrado. Escanea a todos los ciudadanos colechos antes de permitir su entrada a nuestro país. Gracias. Ha sido seleccionada la SAR para ser objeto de un registro. Escanear. Gracias a la persona que me dijo. Gírese hacia el escáner, por favor. A ver el escáner. Opa. Bueno. No tiene nada, me parece. ¿Está todo bien? Listo. Listo. Pareciera que está todo bien porque todo lo demás está en orden. Así que vamos a dejarla pasar, ¿ok? Vamos a dejarla pasar. Pase, señora. Pase, señora. Listo. Pórtese bien. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Sus papeles? Usted también es de Unión Federal. ¿Viene a hacer turismo? ¿Cuánto tiempo? 30 días. Un mes, perfecto. Turismo. En 1982, 12, 18. Perfecto. Coincide su pasaporte y su nombre es Bullock Andrew. ¿Ustedes tienen algo que ver con Sandra Bullock? Porque si es así, la verdad que yo soy fan. Así que le puede decir, por favor, que soy fan. ¿Qué carajo le importaba? Número 8, 33, 1983. Shingleton. Shingleton, 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 Pence. Hombre. Perfecto. Señor, me parece que usted puede pasar. No, pará. Disculpame. Ah, no, porque viene por turismo. Está bien. Vaya, señor. Vaya a divertirse. Vaya. Diviértase. Next. ¿Qué ha pasado con la foto? ¿Estaba mal la foto? Hola, señor. Qué lindo su bigote. ¿Por qué se viene al país? Voy de paso hacia otro país, dice. ¿Y cuánto se va a quedar? Dos días. A ver si es verdad. Dos días. Transito, perfecto. 1982, 12, 24, perfecto. A mí no me vengan a decir que no está bien. La foto está bien acá. Acá la foto está bien. ¿Por qué tengo que hacer el escáner, chicos? Porque es de colechia. Gracias. Gracias, 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 gracias. Señor, usted tiene que darse vuelta que le van a sacar un par de fontitos. No, para nada. Es para la gente que vemos que es bastante linda. Le sacamos una foto para después ponerla en el anuario de la aduana. ¿Qué es esto, señor? ¿Cómo llegó eso ahí? Discrepancia detectada. Señor, se ha equivocado el línea aquí. ¿En serio puede verlo? Pare el carro, amigo. Solo traigo unas medicinas inofensivas. Le daré 10 créditos y me deja pasar. Usted va preso. No se puede sobornar a un servidor de Astorska. Muchos deben pagarte para que seas tan fiel, perro. La verdad no me pagan para la mierda, pero yo cumplo con mi trabajo esperando que algún día mi país lo reconozca y me pague lo que me tiene que pagar. No seas tan crédulo, McFly. Mi familia necesita medicamentos. Están todos enfermos. Encima no tengo guita. Tengo 5 nada más. ¿A quién le puedo dar? No quiero que se muera mi hijo. Es el que más onda tengo. No se me muere nadie todavía, pero en la próxima se me mueren, ¿eh? Ahora, la pregunta es cómo puede ser que siempre gano tan poca plata. Malísimo, malísimo. Le voy a dar la plata a mi hijo. El de mi cámito de mi hijo, que es el futuro de mi nación. Y me voy a ir. Ha sido... A ver, fue intenso. Les mando un beso, que sueñen con los angelitos o sea conmigo. ¡Ah, Ricky no! Chau, nos vemos.